Música Música Bueno, sin duda la competición nos marca las líneas del entrenamiento Y ese entrenamiento tiene que ir dirigido a la competición Dice el cartel anunciador el camí de la formación a la competición Entendemos que las líneas de entrenamiento salen de la competición Y ese entrenamiento va dirigido a la misma Y la formación es continua Trabajar con un técnico como es Joaquín Caparrós Que ha venido a su mano aquí a Mallorca Significa evolución, innovación continua Para la mejora continua desde la formación Desde el análisis de la competición Desde el sentimiento Y desde estar preparado Abierto a las nuevas tecnologías A estar atento a todas las evoluciones Los sistemas que evolucionan tácticamente También lo que es Cuando las cosas salen desde el corazón No solamente podemos pararnos en el corazón y en el sentimiento Sino que tenemos que seguir innovando continuamente Estar en la mano de Joaquín significa que Escucharle a él te transmite pasión Te transmite sentimiento Porque él transmite fútbol Y eso a nosotros nos hace levantarnos con energía Para ir cada día A la ciudad deportiva Compartir y seguir creciendo Con Luciano Martín Con Pep Palomar Con Aurelio Ruiz El día al día Pero ese día al día No es solamente sentimiento Sino que tiene que dar un conocimiento Estar atento Como decía antes A todas las nuevas evoluciones A todas las nuevas corrientes de entrenamiento Y todas las directrices del mismo ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es el juego del fútbol Y entiendo que como primer objetivo Es que salgáis de esta charla Primero conociéndonos un poco más Y también con la pequeña intención De que penséis un poquito más En lo que es el entrenamiento del portero Y a la hora de que valoréis a vuestro portero Después de una situación concreta Lo hagáis desde una reflexión Un poco más profunda Que no simplemente Si ha estado bien, si ha estado mal Si le han metido gol o no le han metido gol Queremos que nuestros porteros Piencen en el juego Por lo tanto nosotros debemos de pensar En el mismo también Y qué mejor manera que nos lo digan Los adivines del mayor ¿Qué es lo que hay en el juego? Desde bien pequeños Tenemos que pensar en el juego Hay que saber Qué va a ser El que tiene el balón Las opciones que tiene Con sus compañeros y sus contados Chicos, pensad Si es que hay en el juego Los adivines del mayor Me van a decir que sí es el último Un día de perpetuar el portero Cómo hacemos las cosas Es técnico Cómo loco Cómo hacemos el puño Cómo le parece a un compañero Cómo es loco de cabeza Algunos momentos hay balón parado Acordaros, cómo se hacen las cosas Es técnico Cómo es técnica ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Cuando lo hacemos es táctica Y técnica defensiva y ofensiva Y táctica también Defensiva y ofensiva Busca técnica y táctica ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? Cuando lo hago es táctica Técnica defensiva y ofensiva Y técnica ofensiva y defensiva ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo es táctica? Tengo que saber ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo hacerlo? Para poder decir el pie Sobre el juego ¿Sabes qué pasa, Chisco? Que hay compañeros y contrarios Hay que decidir En el juego Con los compañeros Y con los contrarios También hay aspectos físicos En algunos momentos Hay balón parado El fútbol es fútbol Y el femenino también No hay duda De que Esperamos ¿Listo? Para analizar lo que pasa En el juego Que Hemos dicho al inicio Que hay unas líneas de entrenamiento Que van desde Desde la análisis De la competición Para analizar Lo que pasa En el juego Realmente Tenemos que ver Qué pasa Pero no en una categoría Sino en todas las categorías Porque como lo hemos visto A través de las imágenes Técnica, táctica Aspecto físico Aspecto psicológico Además de tomar decisiones Siempre En momentos puntuales Pero tomar decisiones Compañeros contrarios Y saber las relaciones Del poseedor de balón Son básicas Para saber Qué va a ocurrir Como dice Joaquín El que tiene El dueño del balón Es el que sabe Lo que va a pasar Pues nosotros Vamos a dar Entrenamiento Desde el conocimiento Del juego Y a través de esquemas Tácticos Y situaciones Que podemos Entrenar De una manera Analítica Sin compañeros De una manera Llamémoslo Evolvada De un quebrada Con compañeros Intentamos Desde la formación Que el poseedor del balón Nos indique Con sus compañeros Y con la posición De los contrarios Qué es lo que va a pasar Y este conocimiento A través de esquemas tácticos Lo tenemos que enseñar Desde bien pequeño Tenemos que ir viendo Y empezamos Una primera parte De la ponencia Qué es lo que pasa En el juego Los chicos Nos han dicho Qué es lo que hay Nosotros tenemos que empezar A ver y analizar Qué pasa Y a ver qué análisis Hacemos de este juego Para decidir bien Las líneas De entrenamiento Vamos a ver Una serie De acciones técnicas Defensivas Sabéis que antiguamente Ahora el cambio De entrenamiento A la evolución Ha cambiado un poco más Antiguamente Solo se hacían Meras acciones Defensivas Series de disparos Entonces Vamos a ir analizando Que realmente En el juego No solo hay acciones Técnicas defensivas Por parte del portero Que la implicación Al juego colectivo Del portero Como hemos dicho Al inicio En la fase inicial También la ofensiva Y la defensiva Es importante Iremos viendo Poco a poco Que el fútbol Es un conjunto De situaciones tácticas Continuamente cambiantes Y tenemos que estar Preparados Para dar respuestas Físico-tácticas Y respuestas finales Para terminar Con una función técnica Acorde a cada situación táctica Vemos las acciones técnicas Defensivas Y ahora veremos Las mismas imágenes Con una situación previa Donde hay una situación Colectiva Que tenemos que conocer Que tenemos que enseñar Desde la formación A los chicos Antes de la acción Técnica defensiva Hay una situación Colectiva Táctica previa Antes de la respuesta Técnica Porque el juego Es cambiante Las situaciones Son cambiantes Y la respuesta técnica Por supuesto Es cambiante Y hay que estar preparado Para dar acorde A cada situación A la respuesta Que merezca Hay que saber Enseñarles a leer Si tiene posición Si dispara La posición corporal Si tiene presión Si no tiene presión La distancia De la portería Hablaremos luego De las relaciones Del poseedor de balón Que son los que cambian Cambian continuamente La posición corporal La posición De distancia De reducción de ángulo Dentro de la línea Que es el clic Y la colocación En portería Colocación Posición Dentro de la línea Bicetriz Y dentro de esa línea Bicetriz Más adelante Más atrás Posición corporal Acorde a cada situación Que nos indica El poseedor de balón Y sus relaciones O sus compañeros Como decíamos antes En todas En todas Las categorías En todas Hay compañeros contraños Técnica táctica Ofensiva Defensiva Y toma de decisiones Vamos a analizar A nuestro amigo Samuel Determinado tipo de ataque Determinado tipo de pase Con la mano Después de la acción defensiva Ha tenido que hacer Una lectura ofensiva Como en este caso Acento en la cobertura Determinado tipo de pase Para determinado tipo De ataque Continuamente Hay que hacer pensar A los chavales En técnica Y táctica Ofensiva Y defensiva Situación de juego Con el pie Complicación Problemas Toma de decisión La siguiente me arriesgaré No me arriesgaré Además de todo Lo que hablaremos Vamos a hablar también De información Colaboración Estaciones De ayuda De disputa Ahora no se atreve Siente después Hay carácter Tienes que tener personalidad Tú puedes conocer el juego ¿Sabes lo que va a pasar? Lo que tienes que tener personalidad A triunfarte A triunfarte o no ¿Eh? ¿Con esto qué queremos decir? Que el entrenamiento No puede ser Sin ningún tipo De toma de decisión Que el entrenamiento No puede ser Simplemente analítico Tenemos luego imágenes Donde el entrenamiento analítico Físico Y técnico Es muy muy importante Muy importante Trabajaremos la técnica En la mayor medida Dentro de un contexto Con un sentido Sobre el juego Para ir dando conocimiento A los niños Desde la base Entrenar La fase defensiva La fase defensiva Tengo que decidir Fijaros Si duda El chiquito ¿Eh? Entonces Lo que no podemos hacer Es un entrenamiento Aislado Fuera del contexto De los juegos Sin tomar decisión La mejor manera Que entendemos Y vamos realizando En el Mallorca Tanto Cermel Miki Mochi Sergio Y la ministra La ayuda De Sebas En cámara Entre todos Vamos intentando Que haya una parte Lo que es El calentamiento físico Y técnico Con un síntoma De decisión En la medida Que se pueda Y en la medida Que se pueda Contar con jugadores Crear tareas globales Donde el portero Las acciones físicas Y técnicas Las realiza Con toma de decisión Sobre el juego Lo veremos Con pequeños matices Y con condicionantes tácticos Lo que queremos Es que el portero Piese en el juego ¿Y qué más pasa en el juego? Además de todo esto Que lo más importante Es parar Pero solo con parar No vale Todo es además de parar Pero en el rol del portero En el juego actual Solo parar No vale Vamos a ver cuatro ejemplos Primer tiempo Barcelona El mejor Almunia Cuatro paradas Muy buenas en portería 15 segundos después De saque inicial Un balón largo Balón dividido Votando Que no debe de salir Jugador sin presión defensiva Leyendo la posición corporal La relación que tiene Con compañeros y contrarios Distancia con la línea defensiva Balón votando Grave error Toma decisión E equivocada ¿Sí? Solo con parar No vale ¿Eh? Solo con parar No vale Pero que nadie se olvide Que lo más importante Es parar Todo es además de parar Tenemos a los pies de la obra Balón votando Balón dividido Sin opciones Más opciones El receptor de ese posible pase Y el balón votando Es complicado salir ¿Eh? En este caso Igual La lectura Del poseedor del balón La posición corporal De ese poseedor del balón Y las relaciones Que tiene Hay que enseñarlas A base de esquemas tácticos Podemos tener las opciones De trabajar en un club Que disponga Como ese mayor Que a otros clubs Que tenga la posibilidad De trabajar con Con los jugadores Planificándolos conjuntamente Con el entrenador principal Pero habrá otros entrenadores Que no tienen Densa oportunidad Entonces A base Por ejemplo Aquí tenemos un ejemplo claro Como es Pablo Roca A base de simulaciones De situaciones Entre los compañeros Y los mismos porteros Vamos creando esquemas tácticos Lo que llamamos simulaciones Ejercicios mixtos Que haya las dos fases Del juego Pero que haya toma de decisión Y enseñar conocimiento Del juego Como vemos en esta jugada Que vamos a ver ahora También es importante Además de todo Como hemos dicho La técnica La táctica El aspecto físico El psicológico La toma de decisión Hay situaciones Muy muy importantes Que hay que entrenarlas Desde la base Donde hay Disputa Compañero balón Contrario Y ahí es importante La información Colaboración Cuando dice No el portero Tiene que mandar Tiene que chillar No El portero Tiene que ayudar Con colaboración No vale de nada Y tenemos Prueba de Un crío A partir de Cadete De segundo año Que al inicio Cuando juega Valor aéreo No hay nadie En todo el área En todo el campo Coge el balón A acostumbrarse a pedir Correcto A partir de cadetes No puede estar Pidiendo cuando no hay nadie Porque se crea El efecto contrario Cuando hay que dar información Realmente es cuando Hay que ayudar En la situación Que se da En el juego Como en este caso Información Colaboración En situaciones De disputa Y en esta acción Y va a estar Muy lento Conocer Que si no Que tengo al compañero De espaldas No le voy a pasar Independientemente Que luego esté plato Pequeños matices Pero importantes En el juego Con el pie Que lo vamos a ver Con imágenes Donde no se da importancia Por lo fácil que es Pero en el juego profesional Lo fácil Hay que hacerlo muy muy bien Y con mucha concentración Porque de nada Nos han metido en el juego Muy bien De la misma manera Que hay técnica y táctica Ofensiva y defensiva De toma de decisión Las situaciones De información Y colaboración El domingo pasado Monchi y yo Fuimos a ver Al Al Evin Y nos encontramos Con esta situación Estuvimos con la cámara Apoyo Ayuda Salida Orientación O con el pie No está conforme ¿Por qué? Porque es una situación Donde La información No ha sido clara Ni concisa Ni ha sido contundente Entonces se ha creado Ahí un pequeño ¿Eh? Como veis Él no está conforme ¿Qué os queremos decir Con todo esto? Que todo esto Hay que analizarlo Para el entrenamiento Hemos dicho Que la competición Nos marca las líneas De entrenamiento Tenemos que analizar bien Qué es lo que vemos En la competición Como os decía Ahora mismo En el Mallorca Estamos trabajando Germel Miki Monchi Sergio Lassa Con la dirección De nuestro amigo Tony Y de Carlos Sudera Y vamos poco a poco Buscando un camino Buscando un consenso Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es Si trabajamos En un determinado Departamento O si trabajamos Varios entrenadores En un mismo club Lo que tenemos que hacer Es buscar un consenso Para esas líneas Líneas de entrenamiento Consenso técnico Y táctico A partir de más Rendimiento También Físico Para un trabajo Más personalizado Que al final Todo va a trabajo Personalizado Dentro del juego Colectivo Y en ese consenso Después del consenso Técnico y táctico Iremos marcando Las líneas Del método De entrenamiento Y ese método De entrenamiento Se va a haber terminado De manera Que hablaremos luego Y habrá una planificación Y un control Al llegar a Mallorca Empezamos entre todos A crear este departamento O grupo de trabajo Como queráis llamar Donde a todos Le damos espacio Todos somos igual De importantes Todos tenemos que crear En el mismo trabajo Creer en el mismo trabajo Y todos tenemos que tener Espacio Responsabilidad Y sentir el trabajo De cada uno Y marcamos un poco Unos entrenadores En distintas etapas En juvenil En el segundo En el filial Pues cada uno Ya tiene un poco Un grupo Unas etapas distintas Para marcarnos Esos objetivos Aparte de las líneas De entrenamiento Y nos marcamos también Objetivos en las etapas Analizar a los chicos Analizar en la competición En la medida que se pueda Con la ayuda del vídeo O si no Con controles de competición Y luego dentro de la formación De los ciclos Que marcamos Si son conceptos a trabajar O son situaciones concretas De mejorar De la competición Pero a partir de aquí Consenso Y antes de Consenso Y antes de empezar a trabajar Vamos a ver Que es lo que estamos haciendo Y si los mismos conceptos Los trabajamos de la misma manera Por lo tanto Importante Juntarse Y entender Cuáles son los objetivos Principales De cada concepto A la hora de trabajarlos Situación de análisis De ADB Corrección Entrenamiento Desinar las imágenes Al chico Y hacerle pensar ¿Verdad? Todo Conocimiento Evolución Crecer Innovar Pero todo Con mucho cariño Y mucha pasión ¿Eh? Y mucho sentimiento Por lo que hacemos Nos juntamos Y pensamos Cuáles son los objetivos principales En el juego En el juego Aéreo ¿Sí? Y vimos Los entranitos De Monchi De Fer De Miki De Sergio Y nos dábamos cuenta De que los objetivos Que marcábamos De acortar la trayectoria Buen salto de coordinación La pierna de apoyo Correcta En los despliegues Paso cruzado No paso cruzado ¿Sí? Todo este tipo de situaciones Pues no las estamos trabajando De la manera Que entendíamos Como principales Objetivos En los conceptos Que nos habíamos marcado En las pequeñas reuniones Que hacíamos ¿Sí? Pues grabamos Los objetivos Grabamos Los ejercicios Del mismo concepto A los distintos entrenadores Para analizar realmente Si lo que estamos trabajando De una manera Es decir Somos justos Con el portero Una Si no entrenamos Las situaciones Del juego Que se le presentan Y otra Si las situaciones Que les presentamos No nos pueden ser Muy eficaces De cara a los críos ¿No? Entonces Hay que buscar Que los objetivos Se den Salto de coordinación Aportar la trayectoria Buscar el valor En el punto más alto Analizamos los objetivos Que estamos haciendo Y vamos llegando A un punto de encuentro Y ese punto de encuentro Es que desde que llegamos Y nos juntamos Y a través de las imágenes Y sobre todo De que den todos El mismo camino Poco a poco Como lo habéis visto En el siguiente vídeo Vamos marcando todos Una línea de entrenamiento Consensuada Y un poquito todos En la misma línea Teniendo ya un responsable En cada etapa ¿Eh? Donde el cual Ya tiene una relación Más próxima Tanto de la competición Como el día a día De los cadentes Del juvenil Del filial ¿Eh? ¿Eh? Siempre está bien De vez en cuando Cambiamos las etapas Pero también es importante Saber Cómo va la competición De cada uno Y ese portero También puede ir hablando También siempre Dirigiéndose A un mismo técnico ¿Eh? Veíamos que para Hoy en día La aceleración La frenada El cambio de dirección Es muy importante Pero con el cuerpo equilibrado Para dar la respuesta Para hacer un buen blocaje De estar bien equilibrado Y observando Que hacíamos muchos ejercicios Muchas canciones De coordinación Para cualquier ejercicio Y el objetivo final Es estar equilibrado Veíamos que se hacía todo Muy rápido Muy rápido Y entendíamos Que había que cambiar Un poco entre todos El método de entrenamiento ¿Eh? Siempre Argumentando Siendo todos importantes Opinando todos Y nunca Esto es rojo ¿Eh? Amarillo Verde Pistacho Entre todos Para eso hay que Juntarse los técnicos Hablar Comentar Independientemente Que hay distintas etapas Que los porteros Su físico Uno tenemos Ténix Que está creciendo Todavía no debe mirar su cuerpo Técnicamente Pero físicamente Tendrán que hacer otro trabajo Y técnicamente Es distinto Buscamos un patrón Tanto de entrenamiento Mis padrinias También un patrón técnico ¿Eh? A través de imágenes O de vídeos Buscamos un patrón técnico Pero siempre hay Situaciones un poco Especiales ¿Eh? Hay chiquitos Pues unos muy pequeños Ramacidos Que hay que estar desarrollado ¿Eh? Y luego también El cariño Y tener un entrenador En cada etapa Pues hay que personalizar Un poco sobre los chicos A ver si estudias No estudias Tienes problemas en casa Si viene bien Si viene contento No viene contento ¿Eh? No se puede No se puede analizar Ni llevar entrenamientos Sin darles cariño Ni buen trabajo Solamente les juzgamos Realmente un gol Que hasta un mal Eso no No vale Somos injustos No importa Hoy estamos llevando ya todos Un poco Una línea ¿Eh? Marcando unos ciclos Que hablaremos después En esos ciclos Trabajamos determinados conceptos Pero ya Lo que son Los ejercicios Ya vamos un poco Todos en una línea ¿Eh? Estéis viendo distintos equipos Los del primer equipo Milial Cadentes Compatiles Compatiles La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz A medida que hemos visto y hemos analizado lo que pasa en el juego, que hay técnica, táctica, ofensiva y defensiva, o va a ser muy perma y esto, en esto, ¿por qué hay que trabajarlo? Porque luego a la hora de matar el entrenamiento con el portero no puede estar en una parte aislada, fuera de la portería, en un cacho aparte, echándole unos tiros. El portero tiene que pensar en el juego y para eso de entrenar los porteros tiene que pensar en el juego. Y para pensar en el juego si tiene dos porteros y no tiene espacio, tiene un espacio muy pequeño y con el equipo, pues el entrenador, en el club en el que está, no tiene los medios, no tiene el tiempo, bastante hace el pobre con llegar a las 8, entrenar a 18 jugadores, tener la suerte de tener un colaborador para que entrenen a los porteros, pues ese entrenador de los porteros tendrá que empezar a pensar. Y esto, hay aquí algunos que ya a través de los custos, a través de la inquietud de la gente, pues todo el mundo va evolucionando en el entrenamiento, como hemos dicho al principio. Pues, si yo hago con este chiquito rubio lo que es solamente el que es el que es el que es el que le chuta, el entrenador principal, el entrenador de los porteros, el portero 1 y el portero 2, se me está en la cola esperando. Si yo hago blocar, después de blocar tendré que dar continuidad en el juego. Y si no hay continuidad en el juego tendré que hacer un pase. ¿Y cómo hago ese pase? O a una referencia fija que es una portería pequeña o al portero 2 que se mueve. a partir de que si lo hago una referencia fija y ya hace el pase raso pase con botín, pase a ello podréis ir creando una situación en que él me sigue chutando cuando bloco, paso al jugador que se mueve e incluso crear una situación de dos contra uno de juego con el pie haciendo una salida de orientación a una portería más grande reducida, lo que tenemos que hacer es pensar, crear situaciones y no quedarnos fuera del contexto del juego darle sentido a la técnica que es muy importante, como hacemos las cosas es muy importante, pero siempre dándole un sentido en el juego hablamos de analizar lo que pasa en la competición técnica, táctica momentos puntuales, balón parado aspecto físico siempre siempre toma decisión, siempre compañeros siempre contrarios, situaciones cambiantes, por lo que hay que crear situaciones de entrenamiento cambiantes donde el portero tenga que decidir eso que he hecho en la parte inicial con el entrenador de porteros, en los ejercicios físicos y técnicos, en situación de tomar decisiones si hablamos de un concepto importante como es el juego con el pué o el juego con el pie vamos analizando un concepto para desarrollar su entrenamiento el juego con el pué el juego con el pué además de la acción técnica inicial hay una lectura táctica, un perfil corporal dominio del espacio a mi me gusta más que visión periférica es decir, dominar y ver lo que pasa en el espacio de juego, las opciones de juego que hay en ese espacio hay que tomar decisión leyendo todo este tipo de situaciones y hacer una ejecución técnica para estar preparado a esta ejecución técnica no podemos estar solamente y es muy importante trabajar la técnica pero te abre un sentido ir progresando en situaciones de tomar decisiones que tenga compromiso entre espacios y compañeros y contrarios y hacemos todo el frente de Carlos control, pase, control, pase tenemos un buen control, pase pero hay que reunir el espacio hay que recitarse, hay que moverse va a venir un contrario tengo que buscar una ayuda estoy pidiendo un espacio ¿eh? y si vemos lo que pasa y lo que le damos importancia y estas situaciones nos marcamos como objetivos de este concepto para trabajar después pasamos en el consenso nos juntamos vemos que esto es lo importante esto tenemos que entrenar ¿qué medios tenemos para entrenar? solo los porteros tenemos los porteros con los equipos ¿eh? ahora iremos viendo cómo lo tenemos con la foto fija la posición corporal como ha observado aquí va a hacer el pase perfil corporal la lectura táctica la toma de decisión y el gesto técnico esta situación con pequeños matices pero muy importantes de manera analítica la podemos trabajar entrenador de porteros porteros ¿si? dominio del espacio perfil corporal opciones de juego que hay en el espacio y cuando tenemos porteros grandes como en este caso que hay creamos situaciones para que vaya fijándose en la posición corporal del poseedor de balón en que hay posible tiro a las referencias o situación de jugar con el pie para eso ireis viendo cómo queremos que domine la posición corporal suya propia para reducir o estar coordinado para jugar reducir me refiero para reducir a las referencias que hacen de portería y estar preparado con una acción defensiva y periata cercana ¿eh? y para jugar con el pie coordinado cosas tan sencillas que se ven aquí que es que es muy fácil yo os invito a que empecéis a grabaros a los equipos y veréis lo que sucede ¿eh? que van a bascular van a parar ¿eh? van con mucha agresividad en el cuerpo entonces el balón tiene mucha menos fuerza que tu cuerpo no hay buenos controles en el fútbol actual el control es muy muy importante ¿eh? dominar corporalmente la acción defensiva y el equilibrio para jugar con el pie pase cercano me agacho con el gesto técnico cuando me devuelves para jugar con el pie porque te ha presionado tengo que incorporarme ¿eh? todas estas situaciones hay que trabajarlas desde bien pequeños no nos podemos quedar en esto y tenemos que progresar ¿cómo progresamos? pues situación como decimos desde el principio tomando decisiones situación de infantil el equipo de Arnault infantil B situación que sean infantiles mucho además balón a la espalda en superioridad numérica en superioridad posicional además donde le llega el balón como vemos ahora superioridad con dos oposición de los dos delanteros tiene que ejecutar y antes de ejecutar decidir ¿eh? con una oposición esta situación equipos que tiene la espalda de la línea defensiva la tiene muy adelantada valor largo y ahí aparte de la información colaboración en lo mínimo situación de ejercicio va a llegar a los medios centros con las referencias a partir de la posición del portero en posición del balón en cualquier espacio se puede crear esta situación y si por ejemplo el entrenador no tiene la opción de poder hacer con el equipo situaciones de juego con el pie en cualquier espacio de partido reducido se puede hablar con el entrenador presentarle una situación argumentarla en la entrada principal y si jugando el mismo en el mismo espacio un partido reducido vamos a poner un condicionante que a partir de que tiene el balón en el portero se inicia la presión y en vez de sacar de centro sacar de de banda o de corner se sale de inicio desde esta situación donde queremos mejorar lo que hemos visto al inicio el perfil corporal el dominio del espacio la relación ahora le presiona la relación de sus compañeros la oposición de sus contrarios en definitiva decidir técnicamente pero sobre una situación táctica porque el domingo se va a encontrar una situación táctica entonces lo que no queremos es que la línea de entrenamiento sea trabajamos muy bien el juego con el pie pero el portero conmigo conmigo y con el otro portero ahí no nos podemos quedar ¿eh? de la misma manera con el primer equipo partido reducido meter a hablar con Lucy aquí aquí condicionante jugar con el pie portero para meter gol mejora el juego con el pie situación con toma decisión espacios hay que pensar un poco en desenvolverlo con el entrenador principal sin marearle sin cambiarle los objetivos a él pues intentar argumentar hoy en día nosotros somos los privilegiados contamos con Joaquín y cualquier carencia cualquier situación la podemos trabajar tanto sea de salida de inicio de defender en portería situaciones de finalización de interpretar pasos de la espalda cualquier situación que creemos que haya trabajado de manera global pues la presentamos y aparte que también de las familias del portero o de la línea defensiva o del colectivo pues sabiendo que es para la mejora del juego colectivo pues hay que entrenarla ¿eh? lo que no podemos es entrenar solo al portero fuera del contexto del juego y apartado y hablando de entrenamiento y de la misma línea de entrenamiento nosotros empezamos a hablar de entrenamiento analítico hablamos de una progresión de situaciones situaciones analíticas donde no hay toma de decisión y donde puede haber una mejora en este caso la reincorporación sería un trabajo técnico analítico técnico síntoma de decisión ahora te echo aquí ahora te echo aquí pero es técnica de la reincorporación de las dos acciones ¿sí? analítico síntoma de decisión donde el principal objetivo es el físico es el físico de la reincorporación un trabajo no hay de la reincorporación donde el principal objetivo en el caso de la reincorporación no hay de aspecto condicional es la mejora de la expresión analítico porque no hay ningún tipo de de expresión analítico donde aprovechando la oportunidad de los técnicos hace un trabajo físico-técnico los jugadores nos metemos a las referencias más cercanas a lo que se va a encontrar en el juego al portero, a ese tipo de situaciones donde metemos una finalidad que tiene el trabajo analítico físico-técnico y el portero a su vez defiende portería entendiendo que es también analítico porque no decide nada solamente decide sobre el balón que es centro o estilo en esa situación si trabajamos de una manera analítica un concepto el primer equipo salida a los pies creamos no solamente el gesto técnico que tú puedes hacer la simple conducción sino crear una acción defensiva por acción ofensiva a partir de la acción ofensiva crear una situación donde tengas que empezar a leer las opciones del poseedor del balón el posible pase para reducir para bascular para pararse para cambiar de dirección al palo para analizar la acción técnica defensiva para analizar la acción técnica defensiva para analizar la acción técnica defensiva para unlike la acción técnico defensiva y ver vicente de leer pequeños gestos del poseedor del balón vaya conociendo las posibilidades que tiene entendemos que para mejorar esto hay que irse a ejercicios globales donde toma decisiones con compañeros y contrarios estoy en la cobertura me quedo de portería defendiendo salgo, tengo que leer la opción de pase del que tiene el balón la posición corporal del que tiene el balón sobre el cual de los dos, si es balón dividido entonces quedando estas situaciones otra vez por el equipo de arno ahí tengo que saber cuando se haga la vuelta ahí, se queda el balón es donde tengo la verdadera opción de hacerme con el balón ahora defiendo, sufriendo el portero el portero va decidiendo sobre la situación que se puede encontrar podemos ir progresando uno contra uno, o dos contra uno metiendo defensa, pero el portero cada vez va decidiendo más sobre el juego y va leyendo más lo que va a encontrarse el domingo en la competición a medida que se hace con el balón acción defensiva, acción ofensiva porque menos el despeje puño el desvío, el despeje cabeza el 90% de las acciones del portero tiene continuidad en el juego y el 80% del juego del portero es ofensivo el 80% de las acciones del portero cuantificadas son ofensivas entonces, tenemos que enseñarles a que pasen bien con el pie pasen con la mano pero a que lean bien que tipo de pase a que tipo de ataque corresponde ese determinado tipo de pase con ese gesto técnico de la misma manera cualquier serie de finalización en vez de trabajar con el entrenador de porteros entendemos que es mejor que se haga con el equipo ruedas de tiro con el equipo infantil y las mismas ruedas de tiro las podemos hacer con Joaquín en la tecnificación o las podemos hacer con el primer equipo entendemos que para el portero es mejor esto para los jugadores la precisión para el portero hablando y documentando esta situación se va a encontrar más que no una serie de disparos del entrenador de porteros que la calidad y todo pues en cada lugar que no es la misma la velocidad del bando y la colocación por supuesto es distinta distinta sobre todo por la exigencia cualquier ejercicio cualquier ejercicio mejora el juego aéreo entendemos que puede calentar con el entrenador de porteros lo que es debemos hablar antes de acortar la trayectoria el salto de coordinación el blocaje mano a sacar si hay prolongación pero luego intentamos que haya situaciones donde decida que tenga que realmente decidir cuándo salgo cómo me coloco cómo acorto la trayectoria si tengo que dar un lago de información colaboración si el equipo está de estar con Joan Mas el carece organiza un partido reducido con apoyos por fuera si decimos los apoyos por fuera obligatorio realizar un centro incluso disputando las defensas y contrarios o incluso si queremos si decimos no el portero sale pero cuando no hay nadie vamos a obligarle a que la línea excesiva no defienda eso ataca el portero tendrá que defender porque se van a atacar el portero poco a poco le iremos quitando ese miedo le iremos empujando a que vaya saliendo desde el entrenamiento pero ahí es donde se va a encontrar la mejor podríamos estar poniendo ejemplos muchísimos muchísimas situaciones pero vamos a aprovechar también que contamos con la con la posibilidad de estar con Joaquín y además de cuál es el camino análisis de competición líneas de entrenamiento consenso técnico táctico objetivos en las distintas etapas el método de entrenamiento y a partir de ese método de entrenamiento una planificación y un control desde saber lo que hay en el juego saber lo que hay en el juego es lo que nos va a indicar cómo entrenar si pensamos lo que hay en el juego podemos hacerlo a través de imágenes de vídeo o a través de planillas cualquier planilla que hagamos hay acción técnica defensiva acción técnica ofensiva pero dentro de una situación táctica entonces táctica hay que entrenar si cuento con la opción de poder encontrar con los jugadores y argumentando con el entrenador principal estupendo si no tengo que crear mis sistemas pequeños sistemas tácticos esquemas tácticos pequeños para que el portero decida y aprenda a conocer las relaciones del poseedor del balón todas las acciones lo de arriba son minutos y cada minuto tiene una secuencia pase en profundidad balón dividido salgo bloco no salgo porque el receptor del pase tenía más opciones que yo y se crean uno contra uno tiran bloco reducción de ángulo buena acción defensiva cuando he blocado qué tipo de ataque qué lectura hago qué gesto técnico a ese tipo de ataque todo eso nos da la planilla y a partir de ese tiempo la competición en vídeo mejor para enseñarles pero esto es lo que nos tiene que ir indicando lo que pasa en el juego si hacemos control y análisis de la competición del portero aparte de valorar sus acciones y sacar valorar las acciones y sacar objetivos concretos de mejora de esas acciones veremos el perfil del portero porque si hacemos el mismo equipo veremos una forma determinada de jugar un estilo de juego y un perfil para ese estilo de juego y todo eso nos va indicando lo que son las líneas de entrenamiento pensando que el juego es colectivo que queremos que la participación del portero sea activa cuando esté cerca cuando esté lejos que sepa que el fútbol es cambiante tenemos que enseñarles a los porteros que el juego es cambiante no tiene que ser solo ejercicios de entrenamientos analíticos fuera del contexto queremos que piensen que piensen para leer entender evitar las situaciones de compromiso al contrario pero tenemos que enseñarles para después de enseñarles como enseñarles primero cuando hay más de uno cuando hay más de un técnico muy importante no puede ser que el traor del primer equipo le diga al balón mire por allí despeja el izquierdo porque eres turco y el traor del caete le diga al balón mire por allí despeja a derecha que es lo correcto tendremos que juntarnos ni porque yo sea no, no, no yo sea el primer equipo no nos juntamos nos sentamos argumentamos con imágenes y lo que nos tenemos que preocupar es de los chicos enseñarles consensuando nosotros a través de imágenes de secuencias o de vídeo por el bien de los chavales diapositiva la más importante la más importante leer las opciones que tiene el poseedor del balón esto es cambiante continuamente y esto me indica la colocación propia la posición corporal acorde a cada situación y eso es muy cambiante que el poseedor aprende a pensar colectivamente enseñar todo dentro de un contexto del juego hacer énfasis en los procesos de percepción y decisión pero sin olvidar la ejecución lo más importante es parar hay que enseñar cómo parar pero sólo comparar no vale todo es además de parar pero tenemos que conocer el juego no me voy a extender más podríamos estar hablando de otro tipo de situaciones los tipos que marcamos con distintas con diferencias en las distintas etapas que ya vamos marcando en el Mallorca qué es lo que buscamos siempre un poquito argumentar relacionar el conocimiento del juego por la toma de decisiones y el camino a llevar como hemos dicho al principio creo que somos una fortuna de poder trabajar de la mano de Joaquín pero esto también nos aunque como han dicho nos empuja para levantarnos con ilusión y energía para mejorar cada día también indica que tenemos que estar muy muy pendientes a todo y seguir mejorando cada día lo destinamos gracias a poder trabajar con él y tratamos de mejorar para que todos seamos mejores y en eso estamos ahora mismo en el Mallorca no solamente tengo palabras de agradecimiento por estar aquí por estar en el Mallorca por conocer a gente estupenda por conocer a los técnicos de porteros como os conocía aquí la referencia que tenéis con Toni Pascual con Pablo que está ahí con Gabriel ahora mismo hay dos chicos que están aquí que están en Madrid formándose Alfonso, Iván un poco todos el cariño que se le va cogiendo al puesto específico del portero sin olvidarlo que aunque es específico dentro del colectivo la implicación que tiene el portero dentro de su juego colectivo para pensar un poco en qué tenemos que entrenar gracias a todos y por mí en las puertas del Mallorca las mías están abiertas y para lo que queráis ya sabéis dónde estamos gracias